Esta es una producción de Grupo Fórmula. Juan Villoro, escritor, autor de Examen Extraordinario, su más reciente libro. Juan, si hubiera sido yo tu cuate en la prepa, te hubiera dicho, chale, carnal, ¿cómo que te fuiste extraordinario? ¿Te fuiste extraordinario? ¿Qué te pasó, mano? ¿Por qué te fuiste extraordinario, Juan? Mira, yo creo que todos nos vamos a Extraordinario, querido Ricardo. Cuando revisamos nuestro trabajo, y como esta es una antología en donde yo recupero 30 años de cuentos, de alguna manera me estoy sometiendo a ese tribunal fatal que es el Extraordinario. Que, por cierto, es una expresión que a gente de otros países les parece muy extraña, porque decir que algo es extraordinario podría decir que es magnífico. Entonces, cuando decimos, me fui extraordinario, otra gente dice, felicidades, ¿no? ¡Qué maravilla! Pero los mexicanos, ya lo sabes, querido Ricardo, tenemos facilidad para encubrir muchas tragedias con nombres que no necesariamente parecen tan graves. Entonces, el Extraordinario, pues, es esta oportunidad que es disfrazada de una especie de beneficio. Y así son las cosas. Yo en la vida real nunca me fui a Extraordinario, lo cual quizá habla mal de mí. Perdí mi juventud en vez de estar haciendo otro tipo de cosas. Quizá estudié demasiado, pero la ventaja de la literatura es que te permite hacer cosas que no pudiste hacer en la vida real. Así es que el Extraordinario al que ahora me estoy yendo son estos 30 años de cuentos para que los juzgue el lector. ¿Qué te llevó a decidirte, a ir tú mismo a comparecer ante este juicio implacable de los lectores? No sé si decir el patíbulo tú o el confesionario. ¿Qué? ¿Qué te motivó? Mira, la verdad es que fue una invitación de dos editores que decidieron juntarse, que es algo que no ocurre muy fácilmente. Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura, le propuso a Almadía hacer una coedición. Entonces, la principal editorial del Estado y una editorial independiente de Oaxaca sumaron fuerzas en este momento en que, como tú sabes, las librerías, las editoriales, todo está en peligro. Entonces, me dijeron, vamos a juntarnos y danos una antología y salimos todos tratando de apoyar el libro. Entonces, en realidad, la primera idea fue de ellos y lo que quedó en mí es hacer la selección, que, como tú sabes, es muy difícil seleccionar tu propio trabajo. Entonces, tú que eres muy buen aficionado y conocedor de la música romántica, sabes que a veces es un cantautor, toca las canciones que se sabe, las que le llegan en el momento. Y yo hice más o menos lo mismo. Las que recordé con más fuerza son las historias que están en este examen extraordinario. Oye, ahora que dices de la música romántica, porque sí, sí le hacía al bolero, tú lo sabes, y a toda esa música. Bueno, pero en una ocasión, el Gabo, platicando con el Gabo y recordando boleros, porque además también, no es por nada, pero también le daba yo al vallenato, etcétera. Entonces, en aquellas reuniones que hacía en Colombia, el Gabo un día nos dio por platicar de eso. Y decía el Gabo algo muy interesante. Aparte que decía, canta rocha, por lo vallenato mejor que vives, no sé qué, me he hecho mi flor. Bueno, decía algo muy interesante el Gabo, que no se le había dado al bolero el reconocimiento literario que se merecía el bolero. Porque él decía que era increíble que en tres minutos se practicara toda una historia de principio a fin. Algo similar pasa con el cuento respecto a la novela. Bueno, mira, del bolero me parece muy interesante lo que acabas de decir en aquella conversación que tuviste con García Márquez, porque fíjate que yo creo que los verdaderos herederos de cierta tradición poética no fueron los poetas, sino los letristas y los compositores de canciones. Pienso, por ejemplo, en Amado Nervo y Rubén Darío, los poetas modernistas, que la siguiente generación dijo son demasiado cursi, son demasiado exagerados, vamos por otro lado en la poesía. Pero los compositores, con Agustín Lara, el músico poeta a la cabeza y con Guti Cárdenas y otros, empezaron a recuperar ese tipo de expresión lírica, crepuscular, melancólica. Y hay gran literatura en el bolero. Ahorita que dices crepuscular, ¿te acuerdas de aquello? Era un día nublado, era un día sin sol, era un no me olvides convertido en flor de Lara, ¿no? Azul como una ojera de mujer. ¿A quién se le ocurrió esa mano? Sí, o imagínate un verso como en el jardín azul de mi extravío. Eso parece de Amado Nervo o parece de Rubén Darío y es de Agustín Lara. Incluso llega esta influencia hasta el tango, ¿no? El día que me quieras está inspirada en Amado Nervo. Entonces hay toda una gama, digamos, de literatura que se volvió popular a través de la música, pero que la poesía más culta hizo a un lado, pero que creo que tuvo una expresión bien interesante en la música. Bueno, mencionabas el cuento. Yo no sé si me estás evadiendo, no sé si me estás evadiendo o te pasas de modesto, porque a ver, mariachi, los culpables, la jaula del mundo, la casa pierde. ¿La casa pierde es aquella del camionero? Exactamente, sí. ¿Cómo me acuerdo de ese cuento tuyo? Bueno, me estás evadiendo porque no le estás dando, no estás respondiendo así. El cuento no tiene el reconocimiento literario que tiene la novela. Mira, yo creo que el cuento no tiene el reconocimiento social y comercial que tiene la novela. Cuando tú llegas con un editor y eres un escritor joven y traes un libro de cuentos, te dice regrese cuando escribe una novela porque esto no lo va a encontrar nadie. Esa es la verdad. Mercado técnicamente la novela funciona mucho más, hay que decirlo. Pero en los sectores literarios y en la crítica, yo creo que hay conciencia de que el cuento es un género más exigente porque tienes que resumir el mundo en un pequeño fragmento. Y a mí me parece, y ahí aludo a la portada de Examen Extraordinario, que se parece mucho a otro género literario no reconocido y profundamente clandestino, que es el acordeón. El acordeón cuando te presentas a un examen, porque la verdad, si tú preparas muy bien un acordeón, pues casi no necesitas verlo, porque lograste resumir todo el conocimiento en unas cuantas líneas. Y el cuento aspira a ser lo mismo. Es un resumen de la realidad donde nada puede salir sobrando. Entonces yo creo que literariamente es un género más exigente. García Márquez decía un libro de 10 cuentos se tiene que empezar 10 veces, se tiene que acabar 10 veces. Todos los cuentos deben ser diferentes y todos tienen que tener que ver algo entre sí para que sean una familia no disfuncional. Entonces eso es muy complicado. Pero bueno, luego la repercusión comercial es otra cosa. Dijiste familias disfuncionales. Estamos viviendo sin duda alguna una triple pandemia. Digo yo, la obvia, la de salud, también la económica y derivada de una pandemia social que se traduce en angustias al interior de las casas, adentro del pellejo de uno mismo. ¿De qué manera nos puede salvar el libro? Al que aludías con tanto amor hace dos respuestas. Es algo esencial, Ricardo, porque efectivamente en estos momentos de soledad, de amenaza y también de tener que tener una convivencia forzada con personas pues que no necesariamente vemos tanto tiempo. Hay muchas gentes que viven en hacinamiento en esta ciudad y si les dicen quédate en casa significa que seis personas tienen que estar en el mismo cuarto. Es una situación enloquecedora. Si podemos sobrevivir muchas veces a este aislamiento es porque nos distraemos, porque de pronto nos divertimos con memes o recitamos canciones o las cantamos, hacemos cualquier tipo de representaciones de la realidad y creo que la lectura es fundamental en esto. Yo creo que los libros que no se han podido vender como antes muchas veces se han releído, se han prestado y yo conozco muchos casos de gente que se ha salvado un poco por la lectura. Yo siempre he dicho que la lectura es como el paracaidismo. En condiciones normales solo unos espíritus arriesgados practican esto, pero en condiciones de emergencia la lectura y el paracaidismo le salvan la vida a cualquiera y lo hemos visto en la cárcel, lo hemos visto en el naufragio, lo hemos visto en la enfermedad, como mucha gente dice no me volví loco porque tenía un buen libro a la mano. ¿Y ahorita qué nos puede pasar? ¿Nos vamos a volver locos? Estamos a mitad de una novela o al principio de una larguísima novela de ya las de más de 300 páginas ya son novelas muy extensas. Estamos al principio a mitad de una novela o podemos cerrar este capítulo, mi querido Juan. No, yo creo que estamos a mitad de una novela o de una serie de televisión ahora que están tan de moda. Dice David Mamet que es muy buen dramaturgo, dice escribir un guión de cine es correr un maratón, pero escribir una serie de televisión es correr un maratón y morir de un infarto al final. Es algo extenuante y pues yo creo que estamos en esa situación, en esa serie que no sabemos cómo va a terminar y que puede tener muchas consecuencias. Yo me pregunto incluso cómo será la vuelta a la realidad que ahora nos parece muy deseable, pero que igual ya nos da miedo la realidad, volver a tener ese tipo de vida, prescindir de muchas cosas, probablemente se convierta en una costumbre para nosotros. Leí, por ejemplo, un reportaje que en Israel cuando terminó el primer confinamiento el ejército tuvo que ir a muchas casas a pedirle a la gente que saliera porque ya se habían quedado tan atrapadas psicológicamente en esta situación que no querían volver a la calle, ya no podían comunicarse con la realidad como estos adolescentes que se quedan metidos en las redes sociales y de pronto ya no se pueden atar las agujetas del zapato o no pueden untarle mermelada a un pan porque han perdido total contacto con la realidad. Espero que no nos convirtamos en estos héroes virtuales. Ahora nuestra presencia física se ha vuelto optativa, no necesariamente estamos físicamente en los lugares, pero cuando tengamos que estar con lo que tenemos que ir lidiando y será un nuevo aprendizaje, ese regreso a la realidad como los astronautas que están en órbita en la Estación Internacional durante meses llegan a Tierra y ya no pueden caminar, Ricardo, cosas tan elementales como esas no las pueden hacer. Mi querido Juan, finalmente, ¿qué esperas que encuentren tus lectores, todos tus fans? Me consta como quieren, sobre todo los jóvenes, bueno, gente de todas las edades, a Juan Villoro, ¿qué esperas que encuentren tus lectores en este examen extraordinario? Examen Extraordinario reúne 14 cuentos escritos en los últimos 30 años, hay dos de ellos cuentos inéditos que pertenecen, pues digamos, a lo más reciente que estoy haciendo y me gustaría que hubiera una unidad en estos 30 años de trabajo y son los misterios de lo cotidiano, yo no escribo de temas sobrenaturales o fantásticos, yo escribo de la realidad que creo que es el territorio más sorprendente si lo sabes mirar con detenimiento y con ironía, empieza con Mariachi que es un símbolo de la identidad mexicana, pero este símbolo de la identidad tiene una crisis de identidad que lo lleva a buscar otra vida que lo pone en contacto de manera pública con la región más íntima de su cuerpo, así empieza el libro y bueno, espero que el lector me pueda acompañar en esta selección personal de mi trabajo, este examen extraordinario en el que pues todos los que lo puedan leer son los sinodales. Oye, ya nada más y no quiero politizar la conversación, pero si te hubieras escrito tal cual ocurrió lo del avión presidencial, a lo mejor un editor te hubiera dicho Juan, perdóname, no, eso es demasiado fantasioso. No, desde luego en la literatura tienes que hacer que las cosas se vuelvan verosímiles y yo creo que la idea de desviar la conversación pública con la rifa de un avión que además si te lo ganara sería un maleficio, pero que se convierte en un elemento simbólico y yo creo que es algo que sí desafía la imaginación de cualquier escritor y tienes toda la razón, a mí eso me lo hubieran rechazado, por eso yo digo no hay nada más misterioso que la realidad y la mexicana es particularmente exuberante. mi querido Juan, te mando mi abrazo fraterno de siempre, gracias por esta conversación, devoraremos felizmente tu examen extraordinario, gracias también a ustedes por su atención, por su compañía, por su confianza en este espacio, los espero la próxima semana, hasta entonces, hasta siempre. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Mx